Así pasaba la música del maestro Antonio Ríos Y la pregunta del millón sería ¿Cómo será la música norteña en el futuro? Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Eres lo lindo y lo bello que el mundo me ha dado Eres la flor de cabello que me ha enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Si ya todo tu cariño se haya marchitado Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿qué será de mí? Ves a ver que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Ves a ver que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Y ese capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Eres lo lindo y lo bello que tú me has dado Eres la flor de cabullo que me ha enamorado Que el amor que puedes pasar mañana sin que has alejado Que ya todo tu cariño se haya marchitado Si tú no estás, ¿qué será de mí? 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 A saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse A saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y ese capullo de rosas ya se ha marchitado y no quiso perderse No, 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 no Chili, ma, luna, piscina para ti Loche, noche, noche Loche de luna, luna, luna Si supieras cuánto tiempo te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión benedidas Te soñé vencida y te hice mujer Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé He sufrido todos mis fracasos Cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Y que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Y que por ningún motivo me dejes de amar Y otra vez Mi cumbia, mi cumbia Loche, noche, noche Loche de luna Música Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Música He sufrido todos mis fracasos Cuando en otros brazos te vi sonreír Música Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Y que por ningún motivo me dejes de amar Música Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Y que por ningún motivo me dejes de amar Música 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 Llámame que necesito de tu cariño Que necesito estar contigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Búscame que sin ti no encuentro el camino Que me conduzca a mi destino Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Llámame que necesito de tu cariño Que necesito estar contigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Búscame que sin ti no encuentro el camino Que me conduzca a mi destino Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música 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 Llámame por favor que te necesito Llámame por favor que te necesito Llámame por favor junto mi amor Llámame por favor que yo soy herido Que me muero si no vuelves pronto mi amor Música 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 Llámame por favor que te necesito Hijo de tu cariño Que necesito estar contigo Por que ya sabes yo soy tu amigo Música 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 Que me conduzca a mi destino Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Llámame por favor que te necesito Llámame por favor pronto mi amor Llámame por favor que yo soy herido Que me muero si no vueles pronto mi amor Llámame por favor que te necesito Llámame por favor pronto mi amor Llámame por favor que yo soy herido Que me muero si no vuelves pronto mi amor Yo te veo, llego para ti, solo para ti Lo que te dé luna No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí No quiero saber de ti porque me duele recordar Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer que si tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti Y los celos y el dolor con tu vida, con tu amor Quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Y los gritar que soy feliz, que soy feliz, que soy feliz, que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti Y no se lo siento y no pondría con tu amor Quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Llega para ti, solo para ti Lucha de luna Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Evite de tu puente el agua que calmo mi ser Luego en un desierto sin querer yo te encontré Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame 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 Mi cumbia, mi cumbia Conche de luna Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura de tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que no muero por dentro Y no puedo vivir Si no tengo tus besos Que prefiero morir Que tenerte está lejos Amame, por favor tú amame 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 Amame, por favor tú amame Creí que sería una paz, de las tantas en mi ser Si la mente la dejé para ti No me duele no tener su querer No me duele no tener su querer Su ausencia me hace saber Que fue la mujer que pasaré La que siempre extrañaré Y a la que nunca olvidaré Su ausencia me hace saber Que fue la mujer que más amé La que siempre extrañaré Y a la que nunca olvidaré Ya han pasado varios años Ella muy lejos se fue Y por no saberla entender Hoy me toca perder Quisiera volverla a encontrar Y decirle lo que por eso siento Que aún sigue viva dentro de mi ser Su ausencia me hace saber Que fue la mujer que más amé La que siempre extrañaré Y a la que nunca olvidaré Su ausencia me hace saber Que fue la mujer que más amé La que siempre extrañaré Y a la que nunca olvidaré Y con todo el sabor llega Luches de luna Ahora que te vas vengo a decirte Que ya no puedo más porque estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te lastimé Que es que un tonto ya no sé Ahora que te vas vengo a pedirte Espero un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así ser tuyo no más Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Si te quiero amor regresa por favor hoy vuelvo otra vez Perdóname, abrázame Te quiero amor regresa que sin ti yo moriré No puedo estar sin ti No mi amor Perdóname Y para todo el país Sigue mi cumbia, mi cumbia Noche de luna Lucha, lucha, lucha Música Ahora que te vas vengo a decir Que ya no puedo más porque estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te lastimé Que fui un tonto ya lo sé Perdóname, abrázame Si quiero amor regresa por favor y vuelvo otra vez Perdóname, abrázame Si quiero amor regresa que sin ti yo moriré No puedo estar sin ti No mi amor Perdóname Perdóname ¡Gracias! Te voy a hacer sentir, no sé si de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Te voy a hacer sentir, no sé si de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Te voy a hacer sentir, no sé si de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Y así comprenderás lo que yo padecí Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Ay no mi amor Ay no me sigas más Soñando con las cosas más bonitas Íbamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la ambia resuena con sabor Noche de luna para quererte Noche de luna para adorarte Noche de luna para quererte Noche de luna hay para amarte Al mirarte comprendía Que mis ojos se nublaban Y no podía más calmar mi dolor De repente, de repente, de repente De repente, miro al frente Tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor No me niegues tu calor Una equivocación Arrepiéntete 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 Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta va chiquirina, soñando al caminar Coqueta va chiquirina, con la ilusión de un amor Chiquirina bonita, son de prindadera Chiquirina bonita, porque tú eres buena Coqueta va chiquirina, soñando al caminar Coqueta va chiquirina, con la ilusión de un amor Que triste que al final, que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir, con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas, y mataste a nuestro amor Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Me borracho por tu culpa, por tu culpa, nada más Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Es por eso que me embriajo, es por eso que me embriajo Porque te quiero olvidar Tanto, tanto que te amaba, tanto, tanto te adoraba Y me fuiste a engañar Y tomaré Para olvidar Y tomaré Para olvidar Tu falso amor Y tomaré Para olvidar Y tomaré Para olvidar Para olvidar Tu falso amor Ojos de cielo 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 Si yo miro al fondo de tus ojos negros Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me sangujo en tus ojos negros Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Zapatero, zapatero Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estaba conmigo Cuando no estaba conmigo Y diga ahí, paloma del alma mía Y diga ahí, paloma del alma mía Hace poco prometiste que nunca me olvidarías Hace poco prometiste que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Y diga ahí, paloma del alma mía Y diga ahí, paloma del alma mía Y diga ahí, paloma del alma mía ¡Gracias! P, 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 p Vale dépistida, paloma del alma mía Y diga ahí, paloma del alma mía Gracias.